El próximo miércoles en el Auditorio Cultural Pablo Antonio Cuadra de Ispamer se brindará un homenaje al Grupo Praxis, fundado en 1962 por los pintores Alejandro Aroste y César Izquierdo y el sociólogo Amaro Araona. El homenaje a este grupo de intelectuales y artistas plásticos que durante más de una década se convirtió en un hito en la cultura nacional, se realiza como parte de la celebración del 25 aniversario de la librería Ispamer y el segundo aniversario del Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. Durante este evento, que será abierto al público, se presentará una pequeña muestra de pintura representativa de algunos de los integrantes de Praxis y un documental sobre la vida y la obra de este grupo. Nos acompaña uno de los fundadores del Grupo Praxis, el maestro Alejandro Aroste y el maestro Roger Pérez de la Rocha, también integrante de este grupo. Buenas noches, Roger Alejandro. Buenas noches, Carlos Fernando. Gracias por estar con nosotros. Hablemos, para empezar, un poco del momento fundacional. Praxis nace con un manifiesto, es un manifiesto que habla de determinados valores estéticos, pero también es una propuesta que tiene que ver con la política y con la vida social de Nicaragua entonces. Sí, indudablemente, porque lo que se trataba era de que la pintura nicaragüense no fuera ajena a la realidad que estaba transcurriendo en esos momentos, que se tomaran en cuenta las problemáticas del país, la vida social de las personas, la pobreza y todo. Y claro, de esa manera chocamos con la pintura paisajista turística que se hacía, porque iban a pintar, le aprendían a la orilla del lago de Managua a pintar paisajes idílicos, digamos, con influencia impresionista y colores bonitos, pero se trataba de una escuela, ¿no? de una escuela, pero ya después los pintores al desarrollarse se olvidaban un poco, estaban como perdidos, ¿no? No conocían verdaderamente la historia del arte, donde se ve cómo, de qué manera se va desarrollando la idea del arte, de la sensibilidad, cómo ha ido cambiando y cómo nuevos valores entran a jugar parte determinante en la pintura contemporánea. ¿Qué hace posible que esto se convierta en un movimiento? O sea, va mucho más allá de una galería o de liderazgo de algunas personalidades, en su momento Alejandro y otros, pero bueno, cada pintor es un mundo, tiene su cabeza, tiene su creación, obviamente cada quien tiene su propia inspiración, su temática, sus influencias y sus escuelas, pero esto se convierte al final en un movimiento, ¿qué lo hace posible? Bien, Praxi estaba, en primer lugar el grupo Praxi pues tenía su propio espacio, esto es importante, era Galería Praxi en la avenida Bolívar, y ahí además de exposiciones se daban conferencias, recuerdo que el doctor Mario Flores Ortiz, ¿verdad? Ah, claro que sí, las charlas que se hacían llegaban también de la UCA, llegaban jesuitas y se trataban temas de sexualidad, temas que estaban en ese momento, que eran tabú, y que por primera vez se estaban tratando abiertamente. Se hacían también poesía mural, una exposición de poesía mural, yo participé entonces en esos poemas de Fernando Bordillo, Sí, donde cada pintor en gran formato escogía a un pintor, se escribía el poema y se hacía una pintura que tenía que ver, pues, concerniente con el tema de la poesía revolucionaria, de la mejor poesía revolucionaria que se hacía en esos momentos, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una calidad de la obra individual de los integrantes de Praxis, vamos, ¿cómo se mide, cómo se hace la curación de esa calidad de la obra de los miembros de Praxis? Eso depende del talento individual de cada quien, hay personas que empiezan a apreciar la calidad de la obra, salen también de Nicaragua sus trabajos, pero Praxis se asocia con una especie de irrupción contestataria de un grupo generacional, pero también con calidad artística. Claro, bueno, practicábamos la autocrítica, ¿no? Nos reuníamos y discutíamos ciertos pintores que estaban de moda, digamos, pues, que estaban los más influyentes de la época, y a partir de eso, pues, nosotros escogimos primero a los pintores nicaragüenses, que había mucho, había calidad en la pintura nicaragüense. Peñalba, además de la formación académica, también la Escuela de Bellas Artes se convirtió en el centro de arte de la pintura, ¿no?, de la estética nicaragüense, ¿no? Y la exhibición de cada año de fin de año era lo más importante en Managua, ¿no? Porque ahí salían ya los artistas más avanzados y los mejores artistas de esa promoción. Y esos artistas, sí, con esos artistas nosotros conversábamos, establecimos un contacto con todos ellos y platicábamos, ¿no? Hablemos, Roger, de algunos de los integrantes de Praxis, Leónel Banegas, Leóncio Sáenz, un poco el aporte individual que algunos de ellos le llevaron a este movimiento. Sí. Cuando Praxis se funda en el Seino, yo tendría 13 años. Ya sería como a los 18 años que ya estoy saliendo de la escuela. Tenía yo relación, sí, con Leónel Banegas, porque al salir de la escuela está el atractivo de Praxis, como dice Alejandro, captando valores. En un lugar, Alejandro siempre ha sido una persona bien hecho, bien serio, en ida de Europa, en un local muy bien montado, con una secretaria, el piso limpio, el público, pues, los intelectuales, los periodistas, las muchachas, porque además estábamos llenos de mujeres bellas, las más bonitas de Managua y de Granada también. Entonces, fue, llama la atención, porque viene a este poco de loco, peludo, de un Elbanegas que levanta pesa, peleantín, tromponero, ¿me entiendes? Y se le ponían, Orlando Sobalbarro, un poco más taciturno, más misteriosa su obra, de profundidad. Elbanegas hace unas pinturas barricadas, unas paredes, un descarnado, elbanegas de una fuerza insólita, un tipo de un temperamento, coraje, arrecho, un hombre arrecho que se fajaba con la guardia y más de una vez también fue torturado, elbanegas. Pero había, sí, Leóncio Sáenz, ¿verdad? Muy valiente también y muy claro, él ya con un lenguaje propio. Leóncio Sáenz fue una autodidáctica, básicamente para, en esos momentos en Nicaragua, él tenía mucho conocimiento, él conocía artistas europeos por sus propios estudios personales. ¿Acceso a libros que circulaban? Acceso a... Estamos hablando de una época para los jóvenes, que no había ni televisión. Es como ahora, cuando entras a un museo y haces un recorrido virtual. No había televisión, nada de eso, era bien difícil, la biblioteca de Managua era bien pobre, apenas llegábamos a los pintores surrealistas, a Salvador Dalí o a los pintores mexicanos, a Diego Rivera y a Orozco y todo eso, ¿no? Y en ese momento, este... Roger Pérez fue el anfán terrible de los... Era el más joven, pero era una especie de prodigio, ¿no? Inmediatamente fue notoria su presencia, Pablo Antonio Cuadra lo distinguió mucho. Él era... Comenzó como dibujante y sus dibujos eran muy expresivos. Eran muy rápidos, muy... Casi con unos trazos modernos. Y Roger Pérez intervino y fue siempre muy apreciado por todos los... ¿Era un movimiento de pintores hombres o también había mujeres pintoras destacadas? Yo entiendo que Michelle Nasli era parte de esto como puesta y había otros intelectuales. Ah, claro que sí. ¿Eso es los pintores? No, prácticamente no. No, no había ninguna mujer en ese tiempo. No estaba la pintura feminina. No contaba, ¿no? Pero sí creo que la unidad, pues, de entonces, se unicraba como se dio en Guatemala. Era porque, con el grupo Vértebra, con Cabrera y otros, era porque teníamos clara, pues, la visión. Ya como artistas nos habíamos planteado, pues, de hacer algo con nuestra obra, pero algo de calidad, sin caer en el panfleto, volarle fuerte, me explico, a la dictadura, expresar la realidad y después también de pasar por Alambique, porque me cuesta, Alejandro, que en sesiones de crítica y autocrítica, no sé si eso al barro fue a quemar algunos cuadros, pues. Porque ya cuando se exponía la cosa, era muestra depurada, tan depurada que llamó la atención, fuera del país de conocedores. Sí, era una pintura muy fuerte, en la cual se había suprimido casi el colorido algunas veces. Eran pinturas monocromáticas y con colores tierras, colores que venían de la tierra, de las quemas de Nicaragua, de la desolación, de la basura del lago, de los sopilotes, de la quema, eran tétricas, pues mucha gente decía que eran tétricas, pero había gente que la apreciaba, ¿no? Praxis, digamos, funcionó como grupo, como colectivo, en esa década, del 62 al momento del terremoto. ¿Cuántas exposiciones, recuerdan ustedes, que se habrán logrado hacer como grupo? ¿Dónde está la obra de Praxis ahora? Bueno, exhibiciones lograron hacer, por ejemplo, estábamos platicando, se le hizo un homenaje a Praxis, a Peñalba, me acuerdo, en el 64, 65, se le hizo un homenaje al maestro Peñalba, lo cual significa, con esto quiero demostrar, que no fue, Peñalba no fue dejado aparte, fue muy tomado en cuenta, a reconocerle los méritos que él tenía, y porque funcionaba en Managua, una escuela como la de Peñalba, con una clase de, una clase de historia del arte, que era de primera, yo me quedé impresionado, cuando llegué a la primera, yo estaba en el pedagógico, estudiaba, y llegaba ahí por las tardes, y me hacía en un lugarcito ahí, y yo aprendí ahí los primeros, los primeros carboncillos, el primer óleo lo hice, con Peñalba, y, ahora la obra, que es la obra de ustedes dos, y de muchos otros, supongo que está en coleccionistas, museos, bien, este, bueno, esa obra, verdad, la gente, cultura, y que tenía posibilidades, empezaron a hacer colecciones, vieron que, nos salíamos de pintar sandías, o de pintar mangos coloridos, por hacer otra cosa fuerte, pero por supuesto, que entendían, por su propia cultura, y así, muchos coleccionistas, y fue creciendo el gusto, por coleccionar obras nicaragüenses, y así se formaron muchas colecciones, que después con la revolución, algunas, pues fueron, reubicadas, en, en el Museo Julio Cortázar, Jaime Morales Carazo, fue un hombre que como empresario, y también, siempre compró, el, el, el doctor Montalegre, también, el, el fundador, y otros empresarios, los chamorros, los chamorros coronel, filadelfo, que eran hombres intelectuales, y se acercaban y adquirían nuestra obra, ¿qué pasó? se los vino formando después, en el grupo Branick propiamente, la colección tal vez más completa, aparte de la del Banco Central, que tiene una buenísima colección de pintura, donde abarca, una colección muy completa, donde, el Banick tenía, todos esos períodos, de praxis, ese período de oro, pues de la pintura nicaragüense, me gustaría, en el siglo XIX, perdonar, después vino, pero no me quería, es que, ¿a dónde fueron a parar? me pregunta, recuerdo que, en el tiempo de Bolaño, no sé, desde quién salió la brillante idea, pero el asunto que pusieron, a un Roger Fischer, mi amigo, ¿verdad? a que organizara una subasta, porque, con la quiebra de los bancos, que también los bancos, otros bancos, se habían hecho coleccionistas, Roger Fischer, y después, sí, sí, después vinieron, se hizo una subasta, yo estuve, fui a protestar a la asamblea, con los estudiantes de Bellas Artes, y ya no pudimos hacer nada, ya no pudimos hacer nada, aquella noche, de la subasta, era como, parecían unos buitres, unas grandes camionetas, ¿me entiendes? de unos grandes vehículos, de gente pudiente, que estaban avisadas, de que había un tesoro, y los vendieron por paca, o sea, creo que Eduardo Montelegre, si no que me corrija, ¿verdad? iba ahí, un cuadro de Armando Morales, un cuadro de Aroste, un cuadro de Robert Pérez de la Rocha, hicieron una cosa, fue una carne, bueno, un genocidio cultural eso, una cosa terrible, dolorosa, que a donde están, no sé a donde están. En el homenaje, que se va a llevar a cabo, el miércoles, se mostrará, una pequeña muestra, de algunas obras, que va a poder ver el público, Alejandro, porque eso es abierto. Pues claro, claro, que se va a ver el público, además vamos a estar ahí, algunos del grupo, para contestar preguntas, y platicar un poco, de la época, dicen que van a poner música, ambientarla con música, de la época, también, de los años, tanto de los años, este, 60, como de los años 70, ¿no? y eso lo va a hacer más agradable, pero yo quisiera que, no pasara esto sin mencionar, a personas de la Universidad Nacional, que contribuyeron mucho, como Fernando Gordillo, Fernando Gordillo, era como, como un asesor, callado de nosotros, ¿no? Fernando Gordillo, nos decía que hacer, nos decía, que no teníamos que, que ser extremistas, que teníamos que tomar en cuenta, a la burguesía, porque era la que tenía, el dinero para comprar las pinturas, ¿no? Y así fue como organizábamos, este, rifas de cuadros, que se vendían a, 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 así en Córdoba, la, la acción, y con esas acciones servían, para comprar pinturas, o, para pagar la renta, o para, sí, lo usamos para pagar la renta, porque nos financiábamos solos, hacíamos rótulos de carretera, y cualquier cosa, ¿no? Para no recibir ninguna influencia, de cualquier otra persona, ¿no? Y Carlos Tuderman, también, desde la universidad. Esa fue en la segunda época, Carlos Tuderman, cuando estaban con la campaña, del, del, del 4%, o el 6%, 6% de la universidad, él nos facilitó, para, nos auspició, pues, la revista Praxis, la primera revista de Praxis, que salió dos números, nada más, donde participaron muchos de las, en ese tiempo había, el ambiente estaba lleno, de movimientos, jóvenes, ¿no? Tanto de poetas, de la generación traicionada, el grupo U de Huaco, el grupo no sé qué de Huaco, y por todos lados había gente agrupándose para hacer, para hacer algo. Nos vemos entonces el próximo miércoles, en el Auditorio Cultural Pablo Antonio Cuadra, de Ixpamer, además de la presencia de los miembros del grupo Praxis, una muestra de su exposición, se va a presentar un documental, sobre la vida y la obra de este grupo. Gracias a ustedes por acogernos en estos lugares.